Se alegrarán el desierto y la soledad, el yervo se gozará, y florecerá como la rosa. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviera, para que allí caminen los redimidos. Apocalipsis 13.14 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Moisés guió a los hijos de Israel fuera de Egipto, que era el sistema de su época, y los llevó al desierto. La llave a este desierto de antaño era el mar rojo, y una vez abierto el portal, solo podían pasar los hijos de Dios. El faraón trató de pasarlo, y fue sepultado en la misma boca del portal. Nosotros, los hijos de Dios de la actualidad, como nos han descrito en Apocalipsis 12.17, somos un remanente que vamos a enfrentar muchos obstáculos, como el mar rojo, durante la gran tribulación que se nos avecina. A diferencia de Moisés y su pueblo, nosotros, el remanente, no tenemos un desierto terrenal a donde huir. Y aún, si fuera así, nos sería casi imposible pasar desapercibidos, porque hoy en día el sistema de la bestia, tiene todos los medios a su disposición, para rastrear y vigilar a cualquiera en cualquier lugar sobre la paz de la tierra. Todos menos uno. Se habla de ese desierto a través de toda la Biblia. Es una dimensión que para ingresar a ella, debes hallar el portal, y tener la llave, y solo permite entrar a los que tienen fe. Moisés se valió de ello para encontrar el portal del mar rojo. No le hacía falta volver para pelear contra el ejército de los egipcios, porque con el poder del que se valió, pudo elevarse a una dimensión espiritual, especial, de protección del Espíritu de Dios, entrando así a su atmósfera celestial, impenetrable para el enemigo. El rey David transitaba frecuentemente por ese desierto. Sabía dónde encontrar la llave de escape en tiempos de prueba. El rey Saúl, por mucho que lo intentaba, a diferencia de David, no podía introducirse en ese desierto y sacar a David. Este escribió en el Salmo 27, 5 y 6. ¿Acaso no has notado que estés donde estés, el hecho de alabar al Señor? ¿Hace que la situación cambie inmediatamente? El enemigo no puede revertirlo. No puede contraatacar, ni traer refuerzos, ni inventarse otra nueva táctica o nuevo armamento. Lo único que le queda es dar palos de ciego, viendo cómo te escapas de su alcance. El poder de remontarse por encima de los problemas es mucho más grande que cualquier otra estrategia convencional o trampa espiritual, con la que el enemigo intenta atacarte, de manera que no puede derrotarte. Aunque Moisés, David y aquellos que los acompañaban vivían en el mundo físico, indudablemente poseían un poder espiritual que les capacitaba para elevarse del fango de esta luna. Ese poder tan especial hacía que pudiesen sobreponerse a todos los problemas y preocupaciones a las que se enfrentaban constantemente. Las promesas de Dios son llaves que te capacitan para remontarte por encima de las cosas que amenazan con nublarte la perspectiva de la vida. Elías también poseía el poder de remontarse. Sin duda alguna tenía las llaves que le permitían el acceso a muchas puertas de la dimensión espiritual. Jesús dijo en Mateo 16, 10 y 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora es el tiempo de las llaves del reino. Durante los días que tuvieron tribulación esos hombres de antaño pudieron remontarse porque estaban investidos del poder de las llaves del reino. De la misma manera nosotros debemos también estar investidos del poder de las llaves para escapar al desierto del espíritu, como se sugiere que haremos en Apocalipsis 12, 14. Cuando llegue la tribulación de Mateo 24, 21, ¿qué llegará? No habrá a dónde escapar, sino al desierto del espíritu. Ese poder de remontarse será indispensable. Aún ahora, los hijos de Dios están enfrentándose con una cantidad cada vez mayor de situaciones imposibles. ¡Ojo! Estamos siendo arrinconados paulatinamente hacia el Mar Rojo. El faraón cree que con toda su sagacidad del mundo y maquinaciones científicas nos tienen corralados. Es preciso que guardes este conocimiento y tu consciencia cuando el enemigo te ataque. Si obedeces a Jesús haciendo lo que Él te indica, si echas mano de las armas espirituales, si te fusionas profundamente con Él, introduciéndote en ese desierto, puedes estar seguro de que vencerás. Las llaves del reino de los cielos se convertirán en nuestro aliado indispensable. Para que aprendamos de verdad el arte de remontarnos, tenemos que echar mano del poder de las llaves. Gracias por ver el video.